Esta vez, sí, un supuesto asaltante que recibió una herida de arma blanca, que falleció luego a poca distancia del lugar del hecho. Estoy hablando de una pizzería allá en el barrio Picada de Villa Elisa, no tan lejos de Petropar. Se ubica la pizzería y estamos observando una imagen del circuito cerrado donde vienen en una motocicleta entre dos allí. Uno de ellos se baja, ingresa directamente ahí, va ingresando al local. El local después va hacia el fondo y rápidamente sale del lugar después de recibir herida de arma blanca. Ahí corre, pero después, más o menos a 100 o 200 metros, ya cae, según el informe tendido en la capa asfáltica, este supuesto moto asaltante. Cuando llega la patrullera, lo alza en la patrullera, pero ya por el camino fallecido llegó sin signo de vida hasta el hospital de Villa Elisa. Supuestamente, primeramente fue recibido por este asaltante, este moto asaltante, por la cuñada, que lo llevó hasta el fondo. Y en el fondo estaba el dueño picando carne y tenía un cuchillo. Y con ese cuchillo se abalanzó sobre esta persona y allí le produjo la estocada, por decirlo así, la puñalada, que finalmente con esto perdió la vida. El que llegó al lugar supuestamente tenía arma de fuego, que llegó incluso a disparar, pero no impactó en ninguna de las personas. Félix Núñez, subcomisario de la comisaría de Villa Elisa, nos relata este hecho. Tuvimos un caso de tentativa de robo agravado con un resultado de muerte, en este caso del supuesto autor. Llegó, según testigo ocular, dicen que llegó a bordo de una motocicleta. En este caso se bajó el acompañante e ingresó en el local con un arma de fuego en la mano, intimó a la cuñada del propietario que se encontraba ahí en la parte de la entrada donde se atiende a la gente. Le llevó hacia el fondo de la cocina y ahí se encontraba el propietario realizando cortes de carne. Y él dice que se percató de que se trataba de un robo y cuando esta persona, el supuesto autor, se dio cuenta que estaba otra persona en el fondo, le apuntó a esta persona y ahí se tiró encima el propietario local y le aplicó una apuñalada a la altura del tórax. De ahí salió corriendo otra vez. Esta persona abordó la moto y se dio a la jugada acá sobre Américo Pico. Rápidamente llegó la patrullera en el local y le indicó hacia dónde se dirigieron y se fueron a la patrullera y encontró acá, 200, 300 metros aproximadamente de este sitio, le encontró en el pavimento atendido a esta persona.